El día de hoy, encontrando en circulación normal por las calles Juan Montalvo, fuimos alertados por una ciudadana, quien nos manifestó que en la calle Juan Montalvo, entre Libertad y Sucre, se estaba llevando a cabo un robo en un local comercial por dos personas armadas. Es así que nos trasladamos al lugar, lugar en el cual los antisociales observan la presencia policial y adoptan una actitud evasiva de control, arrojando una parte del botín, que fue el dinero efectivo, a las calles, e intentando darse la puga en una motocicleta, de la cual el ocupante cae e intenta huir por sus propios medios. Es así que se inicia una persecución interrumpida, logrando neutralizar al ciudadano y proceder a su aprehensión. Es así que al realizar un registro corporal, se encuentra a la altura de su cintura, al costado derecho, un arma de fuego tipo revólver, calibre .38, fabricación artesanal, de igual manera, con cinco cartuchos en su tambor. Asimismo, a posteriori verificar lo que contenía en su mano, se encontró una funda plástica, en el cual contenía dinero e infectivo, cual fue el fruto del robo que estaban en los perpetrados. Es así que con este antecedente, se procede a la prevención inmediata del antisocial que se logró capturar.